El Sabertank se viene adrenalina a la lata, porque yo confío que en Colombia uno de los mejores caminos para el desarrollo es el emprendimiento. El emprendimiento nos permite crear riqueza, capturar valor y después poder hablar de distribución de riqueza. Viene la realidad colombiana, vienen negocios muy sofisticados, conectados con la inteligencia artificial y otros que son representativos del comercio colombiano. El emprendimiento es un espacio de cierta soledad, tiene esa soledad a tolerar una incertidumbre y por ende, exaltar el emprendimiento es hacerlo visible. Y en estas seis temporadas se empieza a notar, sin duda alguna, que Colombia en todo su ecosistema emprendedor ha venido evolucionando, sofisticándose, profesionalizándose. Yo tengo como una mezcla de ser empático y exigente, yo creo que no son mutuamente excluyentes. Arranco por valorar que para un emprendedor o emprendedora pararse enfrente de toda una audiencia a revelar sus sueños, que es lo más fácil, pero a también mostrar sus miedos, que exige de tener valentía y coraje. De manera que es difícil uno adoptar una actitud de acidez, de escepticismo muy fuerte, con alguien que está tratando de contar su mejor historia posible. Pero no significa que uno no haga preguntas difíciles, no significa que uno además tome decisiones correctas, pero sí implica una obligación, por ende, de darles una retroalimentación completa de que es Buquefanto.